¡Hola amigos! ¡Buenos días! Un sábado más, un vlog más. Ay, me voy a ir media... media mormada. ¿Qué está pasando? Pues ya voy en camino a trabajar. Hoy no empiezo tan temprano. Comienzo a las 10 y ahorita son las 9 y voy a agarrar el camión. Solo que hoy tengo que hacer algo que creo que no se había contado. Pero hoy tengo que... voy a grabar un maquillaje de quinceañera para que lo vean. Es clienta real, pero... o sea, eso voy a hacer. Amigos, ya llegué a Zacatecas y llegué a Luxo a comprar unos biscuits que les digo que me gustan mucho. No, estoy viendo que yo estoy toda gorda. Ay, no, ya voy a hacer dieta otra vez. Bueno, les iba a decir... ay, ahí viene mi ruta. Llegué a Luxo y yo, buenos días. Y la vieja no me lo dice, buenos días. Y se le dice, buenos días. Bueno, no le grite, pero se le dice, buenos días. Hasta un señor que estaba ya obligado dijo, oh, pero bueno, ya viene mi ruta, ya me voy. Amigos, pues fíjense que mi hermana y yo andábamos trabajando en el primer lugar donde maquillé a dos. Y luego nos venimos para acá. Estamos en Guadalupe. Nos venimos para acá. A la una llegamos casi. Y yo tenía tres maquillajes, ya los hice. Pero cuando estaba maquillando me mandó un mensaje y tengo mi próximo trabajo a las tres y media. Pero cuando estaba maquillando me mandó un mensaje una mujer y me dijo que si la podía maquillar ahorita a las tres. Bendito sea Dios, yo terminé bastante temprano. Terminé ahorita a las dos y media. Y ya pedí el Didi, a ver si llega rápido, para irme con la mujer esa. Y de ahí, pues me voy para Guadalupe. En realidad está bastante cerca de donde voy a ir ahorita. Y así está cerca. Entonces, ojalá no me tarde tanto. Voy a tratar de maquillarla súper rápido para llegar a las cuatro allá con las otras que tengo. Ya nada más me queda, bueno, ese maquillaje, otra muchacha. Y tengo una quinceañera que a ella nada más la voy a maquillar porque voy a grabar el maquillar. Pero no le voy a cobrar. Y pues bueno, ahorita les digo que voy a llegar hasta las cuatro. Déjenme a mi Didi a ver cómo viene porque hoy voy a andar bien presionada. Le dije a la mujer que me mandara la ubicación rápido y no me la mande. Y por eso apenas ando pidiendo el Didi. Amigos, ya terminé. Terminé a buena hora, de hecho. O sea, como tres cuarenta y dos. Pero pues en lo que me pagaba la señora porque me hizo transferencia. Y en lo que, pero afortunadamente, o sea, gracias a Dios me dio un ride para acá. Porque yo estaba un poquito más para allá. Ni me entiendes, ¿no? Estaba un poquito más adentro en un infraccionamiento. Y me hizo favor de traerme aquí a... Amigos de YouTube, hace ratito, es que vi un taxi y estaba esperando el lugar. Pero vi un taxi que venía todo. Y dije, no, mejor me voy en taxi, ya que te espero. Y le hice la parada y por eso ya los corté. Pero llegué tempranísimo, llegué antes de las cuatro, fíjense. Y ya, si puedo grabar el video para este punto, creo que ya lo vieron. Si es que grabé bien porque yo andaba bien apurada. Y ya hice el otro maquillaje, son las 5.15. Y mi otra cita es hasta las 6. Entonces tengo tiempo de... A lo mejor voy a ir a Soriana. Despistadamente para entrar al baño. Que me anda pipí. Y ya me voy para allá que al cabo todo me quedo aquí bien cerquita a Mixer. Mixer son las 6.45 casi. Sí, ya terminé. Pero mi hermana me dice que vaya a comer. Que está ahí con unos amigos en galerías. Dije, ay, es que estoy muy lejos. Y me dice, vente en Uber, yo te lo pago. Yo, ¿qué? Y ya vi la tarifa en Didi. 50 pesos. Dije, pues voy a ir. Entonces me voy con la Kiki. Porque se me hace que no voy a salir con mis amigos. Andan muy aguados todos. Pero al rato a ver qué pasa. Igual, sí, ya se me voy a comer. A ver por qué cita un hombre. Amiguis. Pues, ¿qué les cuento, amigos de YouTube? ¿Qué les cuento? Que ya estuve ahí un rato con mi hermana y sus amigos. Me tomé una michelada deliciosa de pistones. Yo siempre pido la michelada sexy. Está deli. Ya comí así. Y ahora un amigo me está diciendo que me vaya a Calera. O por qué allá anda. Y pues me voy a ir. Nada más que ya traigo bien poquita pila en el cel. Y eso sí me preocupa. Pero bueno, a ver qué pasa. Dejen voy. Amistades, ya llegué a Calera. Tierra de progreso y oportunidad. Estoy esperando que me diga, estoy muy bien. ¿Dónde está? Porque no veo claro. No veo claro. Y yo, ya estoy aquí. Y traigo bien poquito de... Ay, voy por ti. Ay, qué bien. Y traigo ya 8% de batería. Santo dice, ¿y traigo unas ganas de ir al baño? Bien feo. Ay, no. Amigos, me dice mi amigo. Ya vamos para allá. Vamos en varias camionetas. Porque anda dando el rol con sus amigos que tienen camionetas iguales. O sea, yo me quedé así como que... O sea, que ya vamos a Morelos. Vine y no vas a dar mi vuelta a Calera. Amixes, ay, oigan, qué onda con esto. Llegué a mi casa. Solo que... Ay, ya acaban de hacer las dos. Y yo ahí estaba con mi mamá. Es que hagan de cuenta que desde el jueves, cuando yo llegué. Yo escuchaba un gatito que lloraba en la bodega. Oigan, qué onda con esto. Y así andaba yo hace rato. Y yo escuchaba un gatito. Y le dije a mi mamá, qué chita, venía de allá. Pero pues así quedó. Y Güero, nuestro otro gato, el blanquito, no llegaba desde el jueves, justamente. Y hoy que llegué, empecé a escuchar otra vez el gato, el gato, el gato. Y dije, ay, pues me voy a asomar. Me asomé y está Güero en la bodega, encerrado. Y se me hace muy raro porque llegan a la bodega. O sea, sí han venido a la bodega y él no sale. Entonces está muy raro. Muy raro, ya no puedo ni hablar. Entonces me llevé las croquetitas que tengo aquí de Pepe. Que de hecho desde ayer ya no se quiso dormir conmigo. Y se las llevé. Está súper hambriado el pobre gato. Ay. Está súper hambriado el gatito. No saben, yo estoy bien triste por él. Porque pues sí me da mucha cosita. Y pues ya, este, le di de comer y un poquito de agüita. Pero así, agua, pues se le llena de tierra. Obviamente, ay no, pobrecito. De verdad, yo estoy muy, muy triste. Y no vienen mañana justamente, que es domingo. Hasta el lunes entonces. Ay, no me parte el corazón. De verdad, porque. No sé. O sea, me da mucha cosita los gatitos que sufren. Pero bueno. Pues ni modo. Ya hasta el lunes veremos qué hacer. Porque no hay forma. O sea, no hay forma de sacarlo. Pero, pues bueno. Les quería agradecer por ver el vlog. Anduvimos ahí dando una vuelta. Y así, en Calera. Y luego fuimos a comer. Porque, hagan de cuenta que ellos tienen como. Bueno, de hecho quieren hacer un club. Porque tienen camionetas. Creo que son, ¿qué? Chellenes. Viejitas. 1990 y así. Y por eso yo andaba con ellos. Y pues así fuimos a cenar. Birria. Deliciosa birria. Allá en Calera. Y ya nos venimos por acá. Y estuvimos platicando un ratito. Porque son muchachos de Morelos que sí conozco. Y así. Y pues nada. Les quería agradecer. Fue una gran semana. Toda la semana. O sea, estuve trabajando muchísimo. De verdad no saben cuánto. Le agradezco a Dios que me dé trabajo. Ya tengo. No, bueno. No tengo ni la mitad. Todavía de lo que cuesta la computadora. La computadora. Pero siento que si sigo así con esta carga de trabajo que he tenido. Yo creo que sí la voy a ajustar para diciembre. Para mi cumpleaños. Ojalá. Ojalá se pueda. Pero bueno. Muchas gracias por ver este vlog. Y nos vemos en el próximo. Bye. Porque mañana todavía tengo trabajo. Bendito sea Dios. Bye. Oigan, oigan, oigan. Y si ustedes se preguntaban. ¿Por qué no hago vlogs tan largos? Por esto. Vean que ahora es la 1.54 de la mañana. Este video lo puse a subir a las... ¿Qué serán? Como a la 1 de la mañana lo puse a subir del sábado pues. Y hoy siendo ya 24 horas. Va en 85%. 24 horas continuas subiéndose en 85%. No hay forma de que vuelva a hacer un vlog tan largo como este. No hay forma. Se los digo de una vez. Bye. Ahora sí. No hay forma de que vuelva a hacer un vlog tan largo como este. No hay forma de que vuelva a hacer un vlog tan largo como este. No hay forma de que vuelva a hacer un vlog tan largo como este. Gracias por ver el video.